La banda estadounidense de rock progresivo Kansas lanzó el nuevo videoclip del tema Jets Overhead, mismo que forma parte de su 16º álbum The Absence of Presence, que saldrá a la luz el próximo 26 de junio. Jets Overhead corresponde al tercer estreno de la agrupación de su disco en puerta, pues en abril liberaron Throwing Mountains y Memories Down the Line el mes de mayo. El nuevo álbum de Kansas viene después de cuatro años de ausencia y da la bienvenida a nuevos integrantes como el tecladista Tom Brislin. Kansas tenía programada una gira este verano, sin embargo, ante el brote de coronavirus, el tour está detenido hasta nuevo aviso.